Ante la vista de la Comisión de Deportes de Registros de la Municipalidad de Tarapoto y verificar los avances de la obra, conversamos con el ingeniero Fernando Guzmán, supervisor de la obra, quien dijo que la obra está a un avance del 43%, hizo mención que todo está avanzando de acuerdo a lo especificado, con asesoramiento a técnicos de especialistas con experiencia en este tipo de infraestructuras deportivas. La culminación de la obra se estaría dando en el mes de mayo. Bueno, todas las actividades que se ejecutan hasta hoy, en relación a la actividad técnica, estamos en un promedio de 40-42%, esperando las otras partidas que se van a ejecutar en este periodo que falta. ¿Qué es lo que prevé en estos cuarenta y tanto por ciento que se está trabajando? Bueno, todo lo que está en parte, el gramado de fuego, que ya está hecho, todo el sistema de drenaje, incluyendo las cunetas y también el geotextil. Solamente falta el colocado de la arena, que es una arena especial, y luego para sembreras, paralelo a eso vamos a ejecutar el resto de partidas que faltan, la pista de iluminación del campo y la pintura terminándolo. ¿Se puede ver cunetas alrededor del campo de fuego? ¿Esto es para el drenaje en caso de lluvia? Es para el drenaje pluvial de las aguas externas o algunas aguas que se escapen en el campo, pero generalmente el campo va a cumplir la función de drenar hacia abajo, porque tiene ya todo el drenaje subterráneo con tubidades perforadas, corrugadas, rellenadas con pierra chancada, cada tres metros, y ha funcionado eso excelentemente en las épocas más fuertes de lluvia. ¿Definitivamente esta es una obra que va a dar la obra? Definitivamente porque sabemos que se ha dado con todos los aspectos técnicos, inclusive con un supervisor muy importante. Sí, tenemos el asesoramiento permanente de personal especializado en el campo de fútbol, y nosotros estamos cumpliendo el expediente técnico de la mejor forma posible para que esta obra quede muy bien hecha y sea el orgullo del pueblo de Tarapoto. ¿Esta obra tiene un presupuesto que es por administración directa de la municipalidad y luego viene de parte del gobierno regional, no parece? Bueno, el expediente es un expediente técnico a nivel de ejecución por administración directa, todo lo que estamos ejecutando es por administración directa, y la otra etapa es coordinación de las entidades, municipalidad profesional de San Martín y gobierno regional para la consideración de las tribunas. ¿Cuándo estaría culminando, ingeniero, con entrega total de la obra? El expediente técnico nos falta un par de meses, con proyección de esperar que el GRAS crezca para que se haga la primera poda y se deline el campo para ya poder hacer el primer partido oficial. ¿Mayo o junio podría ser? Esperemos que sea en mayo, ¿no? Pero lo que sí se espera es que la colectividad se quede contenta con este escenario deportivo. Lógicamente, lo que queremos es que la obra se culmine al 100% y cumpla las metas que se ha trazado el proyecto, ¿no? Que es anhelo del alcalde, de la municipalidad en su conjunto y de nosotros también que estamos comprometidos con esta obra. Conociendo que el deporte, el fútbol, trae mucho turismo a una ciudad, ¿no? Lógicamente, trae adelanto y esa es la perspectiva del alcalde, ¿no? Lógicamente, es un rango de 0.5 a 1.5 milímetros graduado para que el GRAS crezca y la lluvia se distingue fácilmente. Además, no puede ser un rango de 10 milímetros de matenta. Por eso, aquí estamos bien corregidos al alcalde, ¿no? De hecho, no. Quieren mejorar. Quieren que la he dado. Pero si estamos haciendo. Lo podría hacer acá. Ha traído un poco, ¿mira? Ahí está. Mi padre no traje esta idea porque hay que trabajar esta idea. Pero ya está mejor el plazo. Claro, el plazo vence el 16 de marzo. Y estamos en un 42%. Pero ojo, está indicando que el 68% es lo que vamos a hacer directamente a nosotros. La opción directa. El resto son servicios de seguridad, instalados a toda costa. Como la pista, la iluminación. La opción directa.